Nos vamos con uno de los temas más solicitados, se llama El sol en la cara Ánimo alfarga Aún estoy en casa, el amor que yo quiero Penas despidiéndonos y ya siento que muero Ya sé lo que me espera, saliendo de su casa Pienso de inmediato a extrañarla, siempre pasa Y no encuentro consuelo hasta que regreso a su casa Si de veras se hace, un poco largo el día Para ya estar de nuevo en tus brazos, vida mía Luego pa' acabarla, la hermosa madrugada En una parapadeada se te pasa como nada No lleno de quererla cuando el sol tengo en la cara Aún estoy en casa El amor que yo quiero Pena despidiéndonos y ya siento que muero Ya sé lo que me espera, saliendo de su casa La hermosa madrugada La hermosa madrugada En una parapadeada se te pasa como nada Yo quiero más que hermosa madrugada Pero el sol ya está en mi cara En una parapadeada se te pasa como nada En una parapadela se te pasa como nada